En estos encuentros se abordan temas importantes como el uso de tecnologías en la enseñanza, habilidades socioemocionales y programación didáctica, entre otros. Esto nos fortalece a nosotros para que tengamos más conocimiento, para que nosotros podamos impartir la clase y enseñarle a los que son a los niños y aprender. Así como ellos son alumnos, también nosotros estamos aprendiendo, estas capacitaciones son buenas. ¿Qué temas se abordan en estos encuentros? Nosotros abordamos varios temas, mi escuela, mi comunidad, los valores. Los maestros también trabajan en los métodos para la evaluación de los aprendizajes en todos los niveles educativos. Efectivamente, el primer corte evaluativo ya lo tenemos ahorita del 26 de marzo al 2 de abril. Ya nuestros docentes de una manera creativa, dinámica, han venido fortaleciendo a nuestros estudiantes porque no es una prueba que se le hace al estudiante para ver cuánto saque en número, sino lo que él aprende. Tanto los docentes como estudiantes y padres de familia participan activamente en estos procesos educativos de cara a la mejora del aprendizaje. Con imágenes de Benjamín Espinosa, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias!